Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche Y además, buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo Aquí los saluda Fernando Palomo y al lado el grandísimo Mario Alberto Kempesquiodi Para relatar este partido que está a minutos de arrancar ¡Qué partidazo que veremos! La verdad que hoy tenemos la oportunidad de ver un partido amistoso de dos equipos que realmente juegan como equipo ¡Ey! ¡Nos movemos dos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Cruz Qué manera de perder el balón La tiene pegadita a la raya Ojo con esto que puede ser bueno para Invinci Por el lateral Cruz Y después de la entrada la pelota lateral Qué cuadrado Un cambio en medio sería bueno Cruz Adiós le dijo al defensor Buen corte junto a tiempo Y la pelota que lleva al córner a ver qué sale de esto Vivo que me lea aquí con el chiquitín Se ve en el tiro de esquina al área Recuerda que te puede ser la acción defensiva del día Tú le regalé el L1 Sigue ganando terreno con la pelota A ver en qué termina esto Bueno Dio el pelotazo medio Mira te va a correr Uy Mala mía Mala mía Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Rodríguez Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Hey Fabiño Fabiño Mira la línea de Tomás Cuando tienes la bola ahí ¿Oíste? Sí Para comentarles un triángulo Muy buena entrada La pelota al costado Esa pelota es buena Cuidado Atentos que acá se viene algo bueno Cortó bien esa jugada Cuidado con los saques largos Están jugando mucho por banda Estás muy adelante medio Mira Todo el día aquí Voy a botarla Ahí ahí Mátale esa bandilla El medio yo mato Pero no se queda con la pelota Claramente había dado la ventaja Pero no tuvo otro recurso Que pita la falta Sin problemas El balón por el arquero Caminando Llego a esa pelota Vivo que te pega Esa pelota Casi llega Mala Está curio Corta bien esa pelota Hay que reconocer Que el defensa Ha hecho su tarea Esa pelota Se va por el costado Y lateral Valor interceptado No ha completado la jugada Y miralo Como se va el arco rival Me gusta el pelotazo Piensa que largo Vivo Señores A veces es Muy difícil Ganar A pesar de que Tienes La pelota Durante los 90 minutos Hay equipos Que no saben Que hacer con ello Espérate 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 Ya ustedes saben Melán Atrae y corre el rojo O el moro también Taos ahí Taos ahí Tenías que ser tú Epa Flor de apajada Que se acaba de mandar Pero atentos Que hay bandera Levantada Cruz Mira como sigue Con la pelotita atada Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral De que puede mandar El centro Puede Pero Excelente el quite ¿Será el que se mira el gol ahora? Uy Penal Este chico Vio perfumo jugar alguna vez Va pelotazo Para arriba KKP Cura Yo te curo Yo te curo Yo te curo Dale en cuenta Cúralo Yo te curo Yo te curo En medio La bocha Que cambia de dueño El rey Insinuaba Mejores cosas Esto Pero la Siempre se acudió Viejo Va todo para arriba Cúbranme Dale 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 No se gira por el medio Ni por acá Dale 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 Apenas Apenas 1 a 0 El partido Nos vamos al descanso En esta primera parte Poco gol Poca emoción Y demasiados tiros Pero Vamos a ver lo que pasa En el segundo tiempo Que mejor es lo que esperamos Dale 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 �� Cuidado el pelotazo Era rápido aún Uy yo solo eh, está bien No te encierren ¿Qué da? No te encierran GG No se confíen, lo mismo de siempre Va 2 a 0, va 2 a 0, 2 a 0 resulta muy malo Ehh ya alguien puso pausa hermano Jason puso pausa Dale, dale Andrés No, no, estaba yo ahí mismo ¿Qué tiene? Él estaba pidiéndola No la pierdas, no la pierdas nomás No la pierdas No la pierdas Bien Andrés A Jason lo sacó Con el que Requiere vaina usamos al bol para postida Y que cuota al frente es la hora que le pegue O que el bol doble a Buena murada Si, si Vivo, vivo, vivo No, porque no la partemos en medio Verga Va el pelotazo Vivo, van, vivo Verga Ey, no se zurra ahí Esta es la palanda si puedes Cristiano Usen va a postear vos, usen va a postear García Ahí recupera la pelota en su área Ya tu sabes Franco Ay, guau Mamia, mamia Si, 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 si Dale Juan de Llega, 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 Llega Esperando que suba el lateral de su lado, medio vivo Aplaudan que esto es fútbol Es misterioso Cuidado el medio Cuidado el medio Buen amigo Vaya providencial recuperación de pelota Está bien Diego Hace bien la defensa frustrando el ataque Tu y André Ay, lo matate Franco Acá Se manejan a buscar el medio Porque tienen su superioridad numérica en el medio Así que vivo nomás Bueno Dale Juan de Llega Suave Franco Suave Franco Suave Dale pues Dale palante si puede Cuidado Cuidado Quedate ahí como lateral que yo me muto a la banda Dale, dale, muere La verdad que la gente no está ni mucho Bien, 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 bien Mayo te espala Controlar el balón Han hecho muy poquito Pierden el balón Tres una por arriba Buenísimo Bien Está bien Mayo Ay, no se compliquen Están tirándole uno a ti Se ha metido bien en el pase Recupera posesión Bueno Bueno, bueno, excelente Está bien Lo bugeé Ya Peló Ya Dale Mura, buena A ver, ten Buena suelta, buena suelta Ay, ya lo había atalado Vieja Corran recto hacia... Y tal, y tal, y tal Pobre, por ahí pipo Ay papi, vamos Buena 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 Segundo palo No se surren, no se surren Te pueden meter a la barra o metanse Estoy Buena Buena Te paso Jason Yo creía que es la pelota No se surren Yo creía que es la pelota No se surren Bueno, bueno Está bien Está bien Está bien Ey, mira que minuto Pues ahora si no se puede Ey Meillo está muy adelante Meillo está muy adelante Que tu madre Trata de botar a los bares Ey, boten así tan presionado Meillo está contra un lateral Dale para arriba Ahora Estoy aquí, ahora si Meillo Entraela Ahora 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 Está bien Bien parado Ay, Dios la pingu Bien Fue la línea Meillo Fue la línea Meillo Millo Dice Si estás correcta Que que tienes un lateral Ahí mismo y acá abajo Estoy ahí Pauly Cuidado para el rival. Ha recuperado muy bien, valiente. Avienta, avienta, avienta. Mira que minuto, nomás. Bien tapado ahí. Bueno, Diego. Vivo el segundo, apóralo. Cuidado, que pueden entrar. Tres centro por la y medio. Ya, lia. Mátala, mátala. Mátala con el 68. Vivo que te la rebotas a alguien. Bien. Buenísima. Buenísima. Dale, Wanda. Ay, ay, ay. Lo mataste. Lo mataste. David se te movió, loco. El franquito que va, loco. Es espectacular. Es espectacular. Jajaja. Oye, Wanda, estúpido, loco. Se terminó el primer partido de la temporada. Ya está llamando a la vida de este equipo. Mello, Mello. Mello, Mello. Mello, reporta presidencia, que me gane 20 palos de más, papi. Deposita ahí. Deposita ahí. Jajaja. Ay, franquito, que eso va contigo, hermano. Conciencia, franquito. Jajajaja. Jajajaja. Ganaron, ganaron. Acero. Bueno, ganarle gracias a Jey. Porque, gracias a él ganaron. Me imagino. Gracias, hermano. Me imagino. Vale. IvanМon Lova Day. Gracias por ver el video.